Bueno chicos, y bueno, vamos con el último vídeo del día en principio y vamos a hablar de Robert Lewandowski y de Sergi Roberto, así que venga ¡Vamos a ello! Vimos que decía, vamos a hablar de el bonus que el Barça le va a tener que pagar a el Bayern de Múnich salvo catástrofe, salvo milagro si Lewandowski marca dos goles más porque el club azulgrana deberá pagar un millón y medio más o menos de euros al Bayern si el polaco alcanza los 25 goles Bueno, esto es algo que yo creo que lo pagamos con gusto yo creo que lo pagamos bien, que lo pagamos... Mira, toma, otro millón porque hombre, que lleve 25 goles es algo espectacular Él lleva ya 23 goles me parece que en 25 o 26 partidos es decir, los números de Lewandowski no tienen sentido es una barbaridad es una brutalidad Lewandowski está a un nivel increíble el rendimiento de Robert Lewandowski en el Barcelona es inmejorable yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ser un gran fichaje que iba a rendir bien, pero no tan bien no tan bien, porque al final es cierto que es el mejor delantero del mundo que tenía unos números increíbles pero al final se va a cambiar de país se cambia también de liga, se cambia de entrador con los compañeros el Bayern al final estaba en un clima muy bueno para él allí lleva ya muchísimos años jugaban para él bueno, al final es un cambio muy drástico y la verdad es que le está yendo de maravilla y yo creo que todos estamos encantados con él yo de nuevo súper contento como digo, no pensé que iba a llevar a esas alturas 23 goles y no solamente los goles las asistencias creo que lleva 5 y todo lo que genera es un líder nato o sea, el liderazgo que tiene es increíble es uno de los capitanes, en mi opinión no tiene un brazalete, pero no lo necesita es un capitán una manera de que todos tengan el gran ejemplo de él un futbolista que lo ha ganado ya absolutamente todo y sigue demostrando que es un profesional es un ejemplo para todos es decir, yo creo que es un fichaje perfecto se va haciendo mayor lógicamente pero creo que viendo cómo está físicamente lo normal es que aguante mínimo dos años más a un nivel muy alto muy alto por lo cual, que el Barça tiene que pagar un bonus más al Bayern de Múnich es cierto que es un bonus que lo pagamos bien sin ninguna duda yo creo que es de estos bonus que sí que nos apetece pagar porque hombre, que si que haya marcado 25 goles esto es una enorme noticia ojalá ojalá haya más bonus de estos de si ganamos un título o tal pues hay que pagar más que sea lo que quiera me parece que hay otro bonus si gana la bota de oro que creo que con Haaland estará complicado porque lo de Haaland no tiene ningún tipo de sentido lo de Haaland no tiene nombre aunque nunca se sabe ¿vale? y creo que tiene otro bonus si gana el Balón de Oro que sí que está bastante complicado a ver si el año que viene pero bueno que hay siempre pues unos bonus y pues un extra que hay que pagar depende de el rendimiento pero vamos lo de Lewandowski es increíble y seguramente haga un vídeo aparte de él porque los números que lleva y todo lo que aporta más allá de los goles porque es el típico delantero que no solamente está en el área para meter goles sino que baja que recibe que abre también a la banda que juega o sea es un futbolista espectacular o sea espectacular va a dar un fichaje muy top y con un rendimiento excelente en fin 23 goles 2 goles más y el Barça tendrá que pagar un millón y pico de euros a el Bayern de Múnich y vamos a hablar de Sergio Roberto porque hay muchas informaciones la primera es que él quiere renovar que quiere quedarse que quiere continuar en el Barcelona que Xavi quiere que continúe ¿no? pero dicen que Sergio Roberto ha rechazado la primera oferta de renovación del Barça esto lo dicen bastantes medios de comunicación muchos una cosa es que él quiere quedarse pero considera que la primera oferta que el Barça le ha hecho no va muy bien dicen que el Barcelona le ha ofrecido un año más en las mismas condiciones económicas de las que tiene en la actualidad pero que Sergio ha rechazado si esto es verdad no lo entiendo mucho él es verdad que hace poco decía que su salario era como si estuviese jugando en el B que es un salario muy bajo dicen que tiene un salario más bajo que gente como como Gabi como Pedri y como estos y que claro renovar un año más con estas condiciones como que no le gusta mucho esto a ver hay que entenderlo porque él al final pues lleva muchos años aquí lleva toda la vida lleva ya años como capitán y que muchos otros que estén llegando nuevos estén cobrando más que él como que tampoco le gusta ni tampoco lo ve justo es decir una cosa de él es que él se quiera quedar y otra que esté cobrando cualquier cosa a mí no me consta que cobre tan poco yo creo que andará en torno a los 4 millones una cosa así él es normal que quiera más es cierto pero también tiene que entender que el Barça está como está que tampoco es un jugador indispensable que tampoco es un jugador importantísimo que tampoco es titular que el Barça si él se va no se va a resentir mucho entonces bueno yo no sé hasta qué punto él puede rechazar ofertas es decir si él lo que está haciendo es rechazar ofertas para ver si el Barça le paga más puede ahora mismo jugar con fuego porque es posible que el Barça le haga una segunda oferta un poco mejor o es posible que el Barça se canse y diga pues hasta luego es un jugador que yo como siempre digo no me sobra ¿vale? porque al final es un jugador que sí que rinde es un jugador que sí que cumple que es súper polivalente que esto para un entrador siempre es muy bueno que te vale como un lateral que te vale como centrocampista creo que no mejora a nadie en ninguna posición ¿vale? creo que en el centro del campo es muy complicado que juegue estando Pedri estando De Jong estando Gabi ¿no? es súper complicado pero para dar rotaciones y para ciertos momentos sí que es muy válido y eso es lo que Xavi está pues mirando que es un jugador de muchos recursos y que esto para un entrador siempre está muy bien ¿no? dicho esto se va haciendo mayor y yo sigo pensando que lo mejor es que se vaya repito es un jugador que me cae bien que no me sobra que rinde pero yo creo que lo mejor es que se vaya pero hay que entender que claro el Barça quería que se fuese hace un año renovó porque Xavi lo ha exigido y este año el Barça está viendo la situación que tienen que es posible que no podamos fichar mucho entonces es posible que se quede por esa razón porque al final nosotros no podemos fichar mucho y como no podemos fichar mucho lo mejor es quedarte con lo que tienes no debilitarte más y que muchos otros se vayan y al final es un jugador que es de la casa con buen comportamiento que es un profesional que repito no rinde mal entonces bueno voy a entender que el Barça decida que se quede por esto porque no hay más o solamente podemos fichar a un lateral y no a dos entonces es mejor quedarse con él bueno en fin a ver qué pasa pero dicen que de momento ha rechazado la primera oferta de renovación en fin hasta aquí esas dos noticias de Robert Lewandowski que los tendrá que pagar un bonus y marca dos goles más ojalá sea muy pronto pero vamos muy mal se tiene que dar o algo muy raro para que Lewandowski no llegue a los 25 goles o sea muy raro tendría que ser muy raro qué jugador qué rendimiento o sea es algo increíble increíble y Sergio Roberto que parece que ha rechazado la primera oferta de renovación del Barcelona en principio el Barça le hará una segunda y ahí yo creo que van a llegar a un acuerdo porque tanto el Barça ahora parece que quiere que se quede y Sergio Roberto parece que quiere quedarse así que lo normal es que ya tenga un acuerdo y tal en fin a ver qué sucede ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis ya sabéis un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo chau